Nosotros en 2013 cuando anunció el señor gobernador con la senadora de que habían firmado un convenio para hacer las réplicas, enseguida nos pusimos a disposición como para si lo que se intentaba con las originales era resguardarlas. Nosotros queríamos colaborar, nos parecía muy bien, porque es un patrimonio pero inconmensurable de la provincia de Jujuy y queremos que tengan un lugar donde estén verdaderamente expuestas a la vista del público, del turismo, de quien quiera visitarla pero en el lugar que verdaderamente se merecen las esculturas. En ese sentido nosotros pedimos que haya una convocatoria, una invitación a la ciudadanía, que entiendo que es lo que quiere también el señor gobernador porque el patrimonio cultural de un pueblo es una construcción colectiva y nosotros queremos participar de esa construcción colectiva. El señor gobernador quiere que haya una convocatoria pública y sobre todo sectores que están implicados en el sentido este, los plásticos, los arquitectos pero también los docentes, los estudiantes, el ama de casa, porque no, porque cada uno tiene un sentimiento diverso respecto de estas esculturas.